¿A quién acudió Kagatay Ulusoy cuando recibió un rechazo de Duygu Sarisik? Bienvenido a mi canal de Youtube de Primavera TV. Si me apoyas suscribiéndote a mi canal para tener información sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos de los que eres fan, te agradecería que te gustaran mis vídeos, mis amigos. Estoy esperando sus comentarios. Al escuchar la pregunta, terminó abruptamente la entrevista. La relación de Duygu Sarisik y Kagatay Ulusoy, que duró seis años, resentidos y reconciliados, había llegado recientemente a su fin. Respondiendo a las preguntas, la actriz comentó sobre la película como, un dulce trabajo de época. Cuando se le preguntó acerca de sus nuevos proyectos, dijo, hay algunos proyectos que estamos discutiendo. Tengo reuniones de teatro, veamos. A Duygu Sarisik también se le hicieron preguntas sobre su amante, Kagatay Ulusoy, con quien rompió. Entrando en pánico cuando escuchó el nombre de Kagatay Ulusoy, Blonde terminó la entrevista diciendo, gracias, y se alejó con pasos rápidos. Sin respuesta a las preguntas de Duygu Sarisik. Duygu Sarisik prefirió dejar sin respuesta las preguntas de los miembros de la prensa de que se separó de su amante, Kagatay Ulusoy, con quien tenía un amor resentido y reconciliado. Duygu Sarisik fue visto en Etilere el otro día. La rubia se reflejó en los lentes mientras salía de un lugar. Cuando miro la agenda de la revista últimamente, se vio a Duygu Sarisik bailando cándidamente en un concierto con el mejor amigo de Kagatay Ulusoy. Tras estas imágenes, todos comentaron que Kagatay Ulusoy está tomando represalias. En los últimos meses, Kagatay Ulusoy fue visto bailando con Ilkin Tutsi en un local de espectáculos. Se afirmó que Kagatay Ulusoy quería reconciliarse con Duygu Sarisik e incluso incorporó a sus amigos más cercanos a la mezcla. Según los rumores, Duygu Blonde ha declarado que nunca quiere hacer las paces con la decisión. Después, qué aflicción, Kagatay. Kagatay Ulusoy, quien rompió con Duygu Sarisik y se convirtió en amante de Ilkin Tutsi, difundió el último sonido de tristeza en el auto. Mientras la noticia de la separación de Kagatay Ulusoy y Duygu Sarisik caía como bomba en la agenda de la revista, Ulusoy detonó otra bomba a la misma velocidad. La acusación de que Kagatay Ulusoy estaba enamorado de Ilkin Tutsi de repente sorprendió a todos. Kagatay Ulusoy, que prefiere vivir su vida privada fuera de la vista, fue visto en el tráfico esta vez con el último sonido de la música en el automóvil. Se supo que Ulusoy, cuyas relaciones se han desgastado con el tiempo, ahora se ha unido al círculo de amigos solo. Si bien Kagatay Ulusoy y Duygu Sarisik aún no han recibido ninguna explicación sobre el tema, otra bomba de amor vino del frente de Ulusoy. También se afirmó que estaba pasando el rato con Ilkin Tutsi en un lugar recién inaugurado en Sarijer. La publicación de Instagram de Ilkin Tutsi entusiasmó a los fanáticos del dúo. Cabe destacar que el actor posó con el sombrero que usó antes Ulusoy, después de todo esto, Kagatay Ulusoy fue visto escuchando canciones tristes en el tráfico. Posteriormente, se reveló que Kagatay Ulusoy se reunía en secreto con Ilkin Tutsi de vez en cuando. Está entre las noticias que Kagatay Ulusoy quiere vivir esta relación en secreto e incluso estipula Ilkin Tutsi para esto. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los jugadores turcos que admiran. Adiós.